a la tierra y se afirma, entonces en ese flujo también nos comentan, porque no habrá duración y manifestación de nuestra obra hasta que nazca el ser humano o el hombre formado, entonces la lámina, siguiendo ese desenso, tuvimos oportunidad también de ver cómo estos flujos propiciaron esta germinación pudiera consolidarse, eso implicaba que tuviéramos oportunidad de apreciar que se hizo esa expresión, nació la tierra, en este proceso de nacimiento dijeron tierra y la tierra se hizo, entonces ella nació, entonces en las primeras láminas tuvimos oportunidad de ver ese símbolo alusivo a la palabra y cómo al anunciarla se desarrolló la fe que se manifestó, habla de una niebla, de una nube que fue la materia en nacimiento, entonces salieron las aguas y a partir de ese poder divino, esto es interesante, solamente por ciencia mágica el poder divino fue hecho lo que había sido decidido en la nube que llevamos a Anáhuac, en la foto de este año 2012, nos habla ya también de este proceso en el cual ahorita nos estamos sumergiendo, en el cual nos desarrollamos, en el cual vivimos, es una síntesis que nos explica cómo se creó este universo hasta manifestarse en lo que son ya la energía de la tierra, también ahora en esa conexión, los cinco soles también tenemos de cajón prácticamente, que esto es un mito mexica, que nada más ellos fueron los que lo interpretaron y que lo vivieron, pero no, este también tiene una raíz anterior y los mayas también nos muestran a partir de Popol Hu en esta instancia cómo se corresponde, lamentablemente la escritura Olmeca, pues no sé si probablemente por ahí existirá alguna estela o aparecerá algo que también puede ayudar a corroborar esa definición de este mito de los cinco soles, entonces el Popol Hu aquí en esta descripción nos dice que primero nacieron, una vez que ya de este aspecto de creación o de manifestación de la materia se creó la tierra, comenzó este proceso de desarrollo y de creación de los montes de las llanuras de este contexto de Tantícpa, este sobre la tierra y a partir de aquí estos espíritus del cielo meditaron sobre la conclusión y la composición, nos hace acción en los textos que también vimos anteriormente este proceso de reflexión, de meditación, de concentrar la energía de propiciar este intento porque la manifestación tuviera sus ciclos y tuviera también la oportunidad de germinar, de crecer y de desarrollarse a partir de esa semilla para alcanzar los frutos, entonces ellos se dijeron, sólo habrá silencio y movilidad, bueno, es que haya los guardianes, entonces desde este instante instante, al tener este contexto, vemos la importancia que se le da a que todo este Tantícpa o este entorno en el cual vea sobre la tierra, todas estas aquellas que tuviera quien la valorara, tuviera quien la protegiera, quien la disfrutara y quien también la usara de forma tal para alcanzar esa profundidad de arraigarse en su identidad, en sus países, crecer, alimentarse de luz y también nada más en ese sentido biológico, en ese sentido de tomar agua, alimentarse, tomar sol, ejercitarse, ¿no? sino también, no nada más se habla de el cultivo, de mantenerse en supervivencia, ¿no? sino también en el sentido de cultivarse de forma espiritual, de forma intelectual, de forma integral, lo cual también es bastante importante, ¿no? esta es una imagen de las lagunas de Montevideo, en su estado de Chiapas, también una imagen del paraíso, ¿no? el siguiente texto nos dice, al instante pasaron los venados y los pájaros, veíamos ese simbolismo, ¿no? que hay en torno al venado de hecho, lo que es el escudo, la bandera de Yucatán es un venado, el que está en la imagen central nos habla de ese aspecto, que también como más igual, o este venado habla del aspecto material, ¿no? en láminas también anteriores, tenemos oportunidad de ver esos simbolismos, ¿no? que incluye el venado y también hace mención a estos pájaros, entonces, si nos vamos, ¿no? lo que llaman los huicholes, ¿no? también de forma inapropiada, ¿cuál es la representación de ese poder máximo? también es el venado, ¿no? los pájaros, o culcán, o texalcoa, viene también ahí esa descripción, ¿no? pero aquí en este sentido, ya que se creó la tierra y dijimos, vamos a encontrar los guardianes, la primera instancia en la que dijimos, vamos a ver, con esta manifestación de los venados y los pájaros vamos a encargarles, a encomendarles esa misión entonces, les dijeron, hablad, decid nuestros nombres, alabadnos a nosotros, a vuestras madres y vuestros padres entonces, se les fue ordenado a estos animales, el ser, el guardar esta tierra lo intentaron, pero no tuvieron un lenguaje que pudieran llegar a acordar por las diferencias en ese sentido, cacarearon, mugieron, grasnaron, patalearon, hicieron, intentaron, pero no se manifestó ese entendimiento, ¿no? por más que fue posible, sí fue, es un intento que no llegó a consumarse, ¿no? pero bueno, al menos, intentaron este aspecto de encomendarles en la protección de Tlatipa, que no se pudo, ¿no? pero bueno, en la siguiente lámina, también, al ver que no se había podido cuajar, que no pudo consolidarse esta misión a estos venados o a estas, ¿sabes? eh, dijeron, ¿no? también, no han podido decirnos estos nombres, no está bien entonces, como no pudieron hablar, no pudieron encontrar la forma de conectarse, de encontrar esa sintaxis, esa neumonía eh, el siguiente paso, eh, en este proceso, eh, dijeron, recibiréis vuestra carga, vuestra carne será triturada entre los dientes entonces, comenzó ese proceso, ya después, los formadores volvieron a intentarlo, volvieron a hacerlo eh, ya que se acercaba la germinación y el agua, esto es recurrente, ¿no? se habla de ese proceso si hagamos a quienes nos sostenga, quienes nos nutran, sean obedientes y también sean respetuosos en la lámina siguiente, pues podemos ver esa alusión que también es muy importante en, o sea, yo habíamos dos veces, ¿no? que vemos esa germinación, de esa llegada, de esa llegada del alba aquí hay una imagen de, de, el, el, el Chinautecati, por el nevado de Toluca en el cual se puede apreciar el Popocatete y el Istasigua, ¿no? todo este, entonces era muy importante ese alba y que había también representado en estas edificaciones, en estas construcciones en el territorio de Anáhuac, ¿no? que tanto se manifiestan en esta, en esta zona del altiplano central de México, pero también están en el Mayar, también están en Zacatecas porque desde esas alturas, desde esas cumbres, se podía esperar a ese, ese alba, ¿no? Entonces, vemos cómo en este mito originario comenzaba este proceso de, de, de estar atentos al alba y hacer el registro, ¿no? de los ciclos, de una manera también de honrar y de conmemorar este proceso de creación y también de despertar. Entonces, este, y lo que hicieron, hicieron de carne y vieron que no estaba bien, se caía, se amontonaba. Este, este intento, vieron que esta tierra también no se movía, eran los hombres de tierra, hablaron pero sin coherencia, ¿no? ya habían articulado hasta cierto punto estas, estas herramientas que permitían el intercambio de información, pero se licuaron, pudieron sostenerse sobre sus pies en la lámina siguiente, pudieron ver ese, ese reflejo, ¿no? como los animales no pudieron, eh, los ojelados ni los pájaros, o sea, hagamos los hombres de tierra y ellos, hicieron también el intento, ¿no? no eran también muy diestros ni nada, pero, pues terminaron derrumbándose al no articular ese, ese sistema de, de integración. Entonces, dijeron, digamos al antiguo secreto, a la antigua ocultadora, que vuelven de nuevo la suerte de la creación, eso también es, es, es interesante remitir este, este sentido simbólico. En la imagen siguiente podemos ver, eh, bueno, esto es maya, pero estamos viendo ese vínculo, ¿no? con, eh, Oshomoko y su patronal, retiraron la suerte, estos creadores, estos formadores, eh, en la, en la, en la la suerte de la creación, granos de maíz y colorín, hicieron esa predicción usando esa polaridad. Entonces, eh, echaron la suerte, echaron la azar, lo que nos dice, y dijeron suerte, y dijeron, la abuela y el abuelo, a mí manteniendo este equilibrio en esa polaridad, escurina y femenina, positiva y negativa. Dicen que vuestras criaturas, tan conseguidas de madera, que hablen y prueben la superficie de la tierra, en la, en la, por ejemplo, también se apreciaban. Al instante fueron hechos los humanoides, madera, madera, a paro, y existía una humanidad sobre la tierra, sobre tal tipa. Y dijeron, engendraron mis amigas e hijos a ellos, manueles, ¿no? Ya que, eh, tenían esta, eh, esa cualidad, no tenían ingenio y sabiduría, pero tampoco, era algo muy interesante, no tenían recuerdo, no tenían esa capacidad, eh, de, reconocerse en ese proceso histórico. Entonces, iban sin sentido, sin objetos, sin rumbo, no se acordaban de esos espíritus que les habían dado la vida, y como fueron un ensayo, o esa tentativa, nos sucedió, en la siguiente imagen, o sea, al estar ellos de una forma, eh, pues como tal, no, no había, eran de madera, pero no tenían raíces, no reconocían su origen, que no, 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 no podían mirar la masa, que no era un rabate grande, eh, como robots, no, no, autómatas. En la imagen siguiente, pues apreciamos cuál fue el destino, ¿no? Los perros de estos hombres de madera, les dijeron, pues como no pensáis en vosotros mismos, no dabais huesos para comer, seréis como huesos para nuestras bocas, entonces, se los comieron. que no tenían ni conciencia ni valor para honrar a sus, a esos creadores, a esos formadores, si no alimentaban ni a esos perros, ese fue el destino para quien tenga una mascota, pues también, también, pues no nada más los perros, este, se levantaron y dijeron, pues no me cuidas, no me atiendes, pues también se les sumaron las ollas y las vajillas, y ellas dijeron, nos ocasionasteis daño y dolor poniéndonos al fuego, sin que nosotros os hubiéramos hecho mal, ahora sufriréis vuestro turno. Entonces, pues también se sumaron a los perros, pobres hombres de madera, ¿no? Cual pinocho fue afortunado, ¿no? Con su historia. Entonces, es interesante, dice, empujándose, estos humanoides corrieron llenos de desesperación, quisieran subir a sus casas, pero no se pudo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue el proceso siguiente? Pues todo se vino encima, ¿no? Fue una pinturadora ahí, porque no eran conscientes de su entorno, ni cotidiano, ni en el más allá, pues fue el acabose, ¿no? Entonces, en la parte siguiente, vemos este proceso otra vez, se reunieron a ver qué pasaba con esos creadores, y lo que dijeron fue, yo, el alba, y el alba se acerca, se vuelve visible el sostenedor, el engendrador del alba. O sea, aquí se ve al hombre y a la humanidad en la superficie de la tierra, y a poco faltaba para que esa humanidad,